Con el escuadrón antimotines y más de 80 hombres de vigilancia, la policía garantiza la seguridad en las protestas que se adelantan desde hace una semana en las entradas a la refinería de Ecopetrol. Bueno, aquí especialmente tenemos un amplio dispositivo para asegurar el derecho al trabajo e impedir el constreñimiento que se pueda presentar hacia las personas que quieran ingresar a trabajar al campo petróleo en estos momentos, que comprende el complejo de refinería. Allí tenemos dentro del marco jurídico la ley 1453, la ley 1801, estamos ya hablando de lo que es el constreñimiento, estamos hablando ya de lo que son esas vías de hecho, la obstrucción a vía pública, las sanciones judiciales a las cuales se expone la persona. Asegura el oficial que quienes han propiciado durante las protestas alteraciones de orden público están plenamente identificados. El derecho a la protesta es un derecho constitucionalmente avalado, sin embargo no podemos irnos a vías de hecho como tal. Si bien es cierto hay algunas capturas que no las podemos hacer, siendo mesurados en algunas situaciones, sí podemos hablar de que se pueden instaurar después de una identificación plena algunos procesos judiciales que muy seguramente pues con el soporte que se entregue tendrán algún tipo de resultado. Invitamos a la ciudadanía en general, invitamos a los trabajadores que la fuerza pública y en conjunto con la administración municipal estamos garantizando el derecho al trabajo de los que quieren obviamente pues ingresar al complejo petrolero. De los que no quieran pues no tenemos nosotros la obligación de esa situación, lo que sí queremos impedir es cualquier hecho de violencia o de sabotaje que se pretenda hacer y es allí donde tenemos los directores responsables que ya están plenamente identificados. Con este cordón de seguridad la policía impide que las inconformidades de más de 2.000 trabajadores de firmas contratistas terminen en hechos que lamentar.